Nos pidieron mucho que explicáramos un poco más cómo hicimos esta serie de luces gigante que se ve increíble Para hacer esta serie necesitamos una serie de focos LED Esta mide como 6 metros y tiene 15 focos Tubos de aislante térmicos Estos los conseguimos en Home Depot y tienen que medir del mismo tamaño de la serie de focos Moldes de medio litro, uno por foco Nosotros reciclamos estos moldes También utilizamos un bote de basura y botellas de 2 litros Cortamos la base y la punta de las botellas Pintamos las botellas con pintura acrílica y ocupamos 6 colores diferentes A los moldes de medio litro les hicimos orificios y los pintamos con pintura de aerosol color verde Esto será la base de los focos La manguera de aislante térmico también la pintamos de verde Le tuvimos que dar varias copas de pintura En total utilizamos como 3 botes de aerosol Ahora colocamos la serie dentro del aislante térmico Este que compramos ya tenía pegamento Así que fue mucho más fácil colocarlo Ahora enlazamos las dos mangueras para darle un efecto de serie navideña Ahora colocamos los moldes de medio en cada foco Nosotros los fijamos con cinchos porque con silicón se despegaban Ya que estaban bien fijos Colocamos los focos leds y las botellas de colores Estas las pegamos con silicón La botella y el molde embonan muy bien por lo que es muy fácil pegarlas Por último también pintamos el bote de basura con varias capas de pintura Le hicimos una tapa y los contactos con cartón Los pegamos Le hicimos un orificio en la base y metimos las mangueras Y así quedan De verdad se ve padrísimo Esta idea nos encantó Se ve padrísimo